¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Ah! Aquí está la fábrica de Nabisco, la que hace las Oreo y desde hace varios días están aquí unos locos están en huelga Los trabajadores de Nabisco aquí en Chicago Nabisco popular porque es la que hace las Oreo Están en huelga, no sé por qué pero llevan varios días que están ahí y no me crean mucho pero están en huelga afuera hasta de noche está mortal porque hace un montón de calor Hemos de estar a 82 grados Fahrenheit que más o menos son como chale alrededor de 32 grados está de locos oye, allá de donde yo vengo en Guadalajara estar como a 26 es calor y 32 chalevas si es algo una tiendita de JJ Peppers y que pasa hoy en día chavos pues nada estamos aquí dando la vuelta por Redfield ¿se ve? no, no se vio pero voy para mi casa después de un día la verdad del Sol fue muy divertido de pedaleo pues los ejercicios que más hago en este en este país porque es barato ¿verdad? que lindos que lindos son los caminos de la vida que de para nada son como yo quería sin manos sin manos sin manos sin manos por Chicago ¿se verá en la sombra? si, ahí se ve y pues nada chavos creo que no tengo nada especial que decir esta noche solo que Nabisco está en huelga no sé por qué también creo que aquí por todas en huelga seguramente no les hicieron pagar no serías extra o algo así quien sabe ¿no? yo no me estoy juzgando y ellos por alguna buena razón será pero les hicieron pagar sus horas extra yo creo y pues ya cosa que yo digo o sea si está bien que se quejen pero en mi país te dirían ah pues si no te gusta pues vete a la o sea por dios y estar mal acostumbrado a eso o sea no está bien estoy seguro pero 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 pues que cosas ¿no? lo bueno de que sea de noche es que llego bien rápido a mi casa que horas son ahorita según esto son las 12.35 am a la B vamos sin contrario auxilio pero ya dimos vuelta en marquette aka alias la calle 67 67 67 de como sabrán aquí las calles de que están de que están vistas en el mapa de manera horizontal que es esta forma van del norte de la 1 hasta la ciento creo que 19 que es donde se acaba Chicago este este y pues nada este yo pues vivo realmente no muy lejos de esta calle yo vivo pues mi casa está en la esquina de la 6 y 7 o sea marquette en una calle que se llama cluster y pues nada uno de los caminos que he seguido más comúnmente en mi día por fortuna y en Chicago tenemos ciclovías este cuadrito o sea estas líneas se hace un poco son la disque ciclovía oh enfoca ahí lo pueden ver uuuh cultura vial y pues nada entonces el parque normalmente a veces paso y en una de estas casas no estoy seguro cual hay creo siempre hay unas personas a su así como unas 3, 4 en un sofá que sacan y pues pueden echar del cotorreo a echar la guasa y a contarse unas shows a tomarse una beer creo que lo dije correcto cervecita que no debería pues según yo no pueden tomarse en la calle no se si su pórtico cuenta como que todavía su propiedad pero ahora si que en la banqueta no se puede ahí si te ponen lo que llaman aquí un ticket ahí ponen un ticket que es una multa que por aquí por lo que se todo ponen un ticket que ticket por esto ticket por aquello no se que por aquí por allá que loco ahi esta el puente que significa que ya casi llego a Polanski casi porque ese puente es de la creo que es Central Park o Central Avenue o no se Central Park si esa mera es una calle como un pues no se es como un le dicen alley aquí como esta esta sigue siendo Central Park alia que es como un callejón que sirve mas que nada como para estacionar tu carro porque tienen por suerte que la cochera de fuera en un como esta la casa y no esta pegada a la cochera osea es como algo aparte pero esta dentro de la propiedad porque esta como un jardín y luego tu cochera no se aquí diseñan raro en mi pais este tipo de casas no no estan aprobadas osea son pues tienen unas ventilaciones muy minimas osea a duras penas a veces hasta no se como le hacen pero ni ventilan los los espacios habitacionales como lo son la recamara sala comedor a veces ni siquiera tienen comedor hazme el favor tendran cocina si pero a veces tienen ahí una mesilla por ahí dentro de la cocina super chiquita no cabe ni un alma pero esta bien osea pero no se pone roñoso pues nada este video no esta diciendo nada ya me voy este ya casi llego a Polanski family bye